Una función exponencial es, vamos a empezar por la más simple, 2 elevado a x, ¿vale? Para dibujarla no hay que hacer nada especial, la vamos a dibujar y vamos a ver qué características tiene. Bien, 2 elevado a menos 3 es 0,125, 2 elevado a menos 2 es 0,25, 2 elevado a menos 1 es 0,5, 2 elevado a 0 es 1, 2, 4, 8. Si yo dibujo esta función, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Menos 3 es 0,125, menos 2 es 0,25, menos 1 es 0,5, 0,1, 1, 2, 2, 4, 3, 8, mira la forma que tiene. ¿Qué características tiene? Es siempre creciente. ¿Qué más? Pasa por el punto 0,1. Todas las exponenciales pasan por el punto 0,1. ¿Qué más? Cuando x tiende a menos infinito, la función tiende a 0. Conforme vas para acá, se va acercando a 0, sin nunca tocarlo. Si la función tiende a más infinito, x tiende a más infinito, la función tiende a más infinito. ¿Qué más? Podemos decir de esa función. ¿Tiene alguna característica especial? ¿Más? No. Creciente, 0,1. Vale. Ahora, si yo quiero representar la función 1 medio elevado a x, que es 2 elevado a menos x. Esta es bastante parecida a la otra. Solo que es al revés. Esta es para abajo y esta aquí valdría 8, aquí valdría 4, aquí valdría 2, aquí valdría 1. 0,5, 0,25, 0,125. Si yo la dibujo, también pasa por el punto 0,1. Pero es justo al revés. Es decreciente y se va acercando al 0 y por aquí tiende a valer esto. ¿Vale? Así que, si la base es menor que 1, la función es decreciente. Si pasa por el 0,1, lo comparte con la otra. Cuando x tiende a menos infinito, f de x tiende a más infinito. Y cuando x tiende a más infinito, la función tiende a 0. Entonces, no te hace falta ningún conocimiento especial para dibujar esta función. Solo darle valores. Eso es la función exponencial.